Las nubes van tomando un tono gris Y rusos se parecen algo a mí Pues porque lloro, porque siempre lloro No te culpo, no esperaba que ya llegara Pero na 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 Al menos sentí amor, al menos nunca estuve solo Na 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 Y nunca te lo daré si te perdí Na 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 De noche págame Solo me alejaré y te dejaré vivir Pero seguiré aquí Poco a poco aburren esta amistad Te quiero un poco que no vuelve No te culpo, no esperaba que ya llegara Pero na 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 Al menos sentí amor, al menos nunca estuve solo Na 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 Y nunca te lo daré si te perdí Na 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 Te quiero un poco aburren esta amistad Solo me alejaré y te dejaré Te quiero un poco aburren esta amistad Pero seguiré aquí No te quiero un poco aburren esta amistad 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 Gracias.